Y qué decimos de aquellas nuestras abuelas, las de pañuelo y refajo, que bajaban al molino, al de arriba y al de abajo, para luego hacer el pan, que es que a gloria no sabía, y aquella torta delgada que se comía en el día. Atendían a la casa, a los hijos y al campo, y también a su ganado, y luego a todos en familia, rezar el santo rosario. También en el pueblo había una buena y gran mujer, era Polonia y Chaurrell, que a cuantos de aquellos tiempos ella nos cogió al nacer. José Ramón, que se ha muerto Jesús, uno, un hermano, y se murió. ¿Arberas? Arberas. Claro, claro, la cachorraza. Eso se da en Polonia. ¿La abuela de Arberas? Polonia y Chaurrell. ¿Cómo era? Polonia. Apolonia. La llamamos Polonia, pero esa era Polonia, ¿verdad? ¿Era la madre de ese? Apolonia y Chaurrell. No, la abuela de ese. ¿La abuela de ese? La abuela de la Polonia. Y era la matrona de aquí, como mi bisabuela. Eso. Fíjate si sería buena mujer, que una vez le vinieron a avisar para un parto, de agornícano, que estaba tres horas, y estaba enferma. Y era precisamente un tío mío que vivían muy humildemente. Y le decían los hijos, ¿pero cómo va a ir con esta noche que hace? ¿Y andando? ¿O en caballo? Pues, ¿cómo iría? La pobre mujer no sé cómo iría. Con burro. O en balen burro, en aquellos tiempos. Y fue ella a asistirle el parto. Fíjate si era una buena mujer. Basta que era humilde la que estaba para ir. Ya. ¿No me entiendes? La cogió. Sí, sí, sí. No. Y el lugar de encuentro de las mujeres, ¿cuál podía ser aquí en Izarra? Antiguamente. Sí, casi no salían de casa. Casi no salían de casa. Pues igual cuando iban a misa, y luego por la tarde al rosario, igual iba a jugar a las cartas. Hablaba en la poesía de sus abuelos. ¿Qué recuerdos tiene usted de sus abuelos? Pues mire, casi no los he conocido. Me acuerdo, sí me acuerdo yo, que solía subir a misa allá arriba, era muy coqueta, para los tiempos de aquí, que le gustaban. A mí también me gustaban mucho los escotes, me han encantado. Y a mi madre en aquellos tiempos también le gustaban los escotes. Y el amo de la funda, que era el tío mío, le decía, te van a escomulgar por llevar ese escote. ¿Qué llevaría? Como todas iban tapadas así, ¿no me entiendes?, llevaría un poquito. Ajá. Sí. Pero tengo poco recuerdo. Entonces, que entonces Izarra, nada más que lo de arriba, ¿eh? Aquí abajo, justamente, la estación. La fonda y el aserradero. No había más. Las casas del Andia, la de donde el Nita ahora, esa, y no había más, porque luego el asador, el estanco. Los dos después. Nuevos, sí. Una pregunta, entonces me preguntaban en el pueblo, claro, arriba, una plaza, si había una plaza de reunión, ¿no? No había. Se hacía la fiesta en frente de doña Lola. Hay casa de doña Lola, yo te contemplo pasar, porque tú eres, entre todas, la más bella del lugar. Es tu peana obra de arte, labrada por un cantero, donde posa tu balcón elegante altanero. Cuando Carlos VII vino a esta casa, contaban nuestros ancianos, que al llegar al puente Arvina, el rey gritó, viva los tres provincias y los valientes navarros. ¿Quién sería aquella extraña mujer que de vez en cuando y sola por aquí se dejaba ver? Se dice que era carlista, acérrima a sus ideas, levantaba volvoreda a su paso sin querer por donde quiera que fuera. Pues las mujeres de Izarra, al oírla muy asustadas, con miedo y a media voz, en sus casas exclamaban, que viene, que viene, que viene la chominota. Y ella, rompiendo el silencio, y en el balcón de esta casa, contaba sus avatares. A los hombres les hacía esconderse en los pajares. Me lo contaba una viejilla, viejilla. ¿A ti te lo contaba una señora mayor? Una viejilla que tendría a la edad de mi abuela. Es que yo le he hablado con Julia y no sabe nada. Fíjate, fíjate, la chominota que me llamaban. La chominota. Y debía ser una elementa de mucho cuidado, ¿no? Pues sería una calcetarras de ahora. Digo yo, ¿verdad? ¿Calcetarras de ahora? ¿Pero qué haría esa calcetarras? En aquellos tiempos muy acérrimas sus ideas. Yo me la imagino como la pasionaria. Pues también, claro. Bien sería la chominota. El tema de las chaquetitas. ¿Cómo se te ocurre empezar a hacer chaquetitas a todos los niños del pueblo? Bueno, qué señoras que he hecho, no sé cuántas. No tenías ni idea, ¿no? Te ponía un poco las letras y el nombre del crío. Por el escudo de Alaba. ¿Viste tu escudo? También de Alaba, con el nombre de Aña. Mira la toquillita. Sí, ahora les hacen de Janchillo o de esas otras, pero esta es la más antigua. Esa gente ha servido la lana, ¿no? Sí, mira, qué bonito negro tiene además. Precioso. Un negro. ¿Qué le enseña a usted a tejer? La vida. La vida. Ya todo aquello ha pasado y no se hacen romerías. Ahora se hacen las verbenas que empiezan a medianoche y se terminan de día. Creo que en la vida lo que más me ha gustado es cantar. Cantar. Cantar, sí. A lo primero, cuando vine a Izarra... ¿Ibas al coro? No, no iba al coro. Allá. O a lo que se del Raba en Izarra. Y claro, yo no... Tenía que cantar después de... ¿No me entiendes? Sí, 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 sí. Y aquí en Zarramaja me miraban así como diciendo... Bueno, y ya para ir terminando, tenemos alguna pregunta sobre... ¿Cómo ve usted hoy a sus hijas, a sus nietas? Veo el mismo, el mismo vivir de cada día. Como cada uno cuando viene, coge lo que le parece su bocata, ¿No me entiendes? Ahora más individualismo. Eso mismo. Y antes todos eran en la mesa. Cada uno incluso tenía su sitio. Déjame que es mi sitio. ¿Tú notas eso cuando vienen tus nietos, tus hijas? Sí, cuando... Las nietas... Les atienden mucho a los niños, ¿eh? Pienso que los niños están muy atendidos, ¿eh? Igual tanto como antes. Pero de distinta manera, ¿verdad? ¿Y crees que tus nietas y tus hijas con este volcarse hacia los niños que tú ves que es... Sí. Más que antes. ¿Cómo están luego ellas, ¿no? En su vida. ¿Cómo esto repercute a que viven igual más aceleradas? Ellas, sí. Controlando todo. Hombre, tú date cuenta que por la mañana... Tengo una, que por la mañana van él y ella a trabajar. Pues ya tienen que llevar los niños a la escuela primero. Llevárselos a mi hija, a la abuela. A la abuela. Y luego la abuela los lleva... Claro, no. ¿A ti te parece que es un ajetreo? Un ajetreo tremendo, chico. ¿Tú lo ves desde ahora? Yo lo veo mucho mejor lo de antes. Yo les veo que sí. Que era la vida mucho más tranquila. Ahora, tendremos todo más controlado, pero a costa de... Más cosas, más cosas. Más comodidad, ¿verdad? Pero menos tiempo para estar con nosotros. Sí. Eso, mucho menos, sí. Mucho menos. A mí me hicieron abuela a los 45 años. Pues joven. Muy joven. Tú date cuenta que tengo... Hombre, yo tengo 52 y todavía no tengo ni visos de tener nietos. A los 45 años ya me hicieron abuela, fíjate. O sea que... Claro, por eso tengo tantos... Y eso que luego no hay... Porque fuiste madre joven, perdona. Sí, me casé con 21 años. ¿Y entonces tendriste con 22 ya tenías? Sí, le estuve en 14 meses a dos hijos también. O sea, eras una madre joven. Una madre joven, sí. Luego ya después de los 16 años... Claro, luego ya pues abuela joven también. Abuela joven, eso mismo, sí. Claro, todo, todo va en... Es bonito ser abuela joven también, ¿eh? Pues seguro, seguro. Porque yo creo que una vez que ya han crecido los niños, ya ahora te toca eso, pensar en los nietos, ¿no? Sí, sí, así es. Y en los bisnietos. Y los bisnietos, sí, que pienso todos los días. ¿Has disfrutado más con los bisnietos? Pienso todos los días y como soy católica rezo por ellos todos los días, por todos. De todos, te doy un repaso a toda la familia. Pues le dedica un ratito. A toda la familia, a todos los amigos que conozco. Todos los días. Todos los días, todos los días en matemático. Con la gente en tu cabeza. Con la gente en mi cabeza, eso mismo, los amigos. Eso es una maravilla. ¿Verdad? Eso es una maravilla. Con los 88 años todavía... Tú sola no estás entonces. No. Así hay una cosa, un dicho. El que tiene más de dos en su corazón nunca está solo. Ay, que me emociono. Yo es que me emociono con estas cosas. ¿No ves tú? Sí. Yo soy muy tierna. Me emociono muchísimo. Me parece tan bonito. Sí, ¿verdad? Sí. El que tiene más de dos en su corazón nunca está solo. Nunca está solo. No. O está con uno o está con otro. O está con otro, eso mismo, sí. O los dos. Uno de mis nietos, que está en Madrid, pues me dijo, ama, ¿quieres que te regalemos una de estas? Digo, sí, no sé, hijo. Que es muy fácil. Que yo te pongo. Que no vas a tener que pagar nada. Que yo te regalo todo. Y él me lo trajo. ¿Y hace cuánto tiempo que tiene la tablet? Mira, aquí estoy yo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco meses? Por ahí, ahora. Ya se... Vamos, la controla perfectamente. Mira, este es uno de mis nietos. Mira, presumo de nieto guapo, ¿eh? Es guapo, es guapo. ¿Eh? Así. Y luego pasar esto aquí. Y luego, si es para ver fotos, aquí. Mira, este es mi nietito el indio. Hijo de una india. Ajá. Sí. Muy guapo. Esto es para ver las fotos. Mira, estos son los gemelos de Escocia. Por favor. Mira. Tengo gemelos. Uno más gordo que el otro. A ver, déjame ver. Nació la nena mucho más pequeñita. Qué chiquitín. Y a sus bisnietos y a sus nietos le gustan sus poesías. Mira, este es mi hijo. A ver. Pues no sé si les gusta. Ya las han... Ya son las rocitas desde el cuadro. Esto es una comida que tuvimos aquí. Ay, mira ahora cómo la vas a conocer a ella. A Bruno. A Bruno. A Begoña y a Bruno. Sí, que sí. Que son los padres de Guada, que sí. Sí. Pienso, a veces, digo, si esto lo verían, que no voy a hablar de las abuelas. Todavía hay gente de hace 25 años. Que yo, por ejemplo, me pongo y hable con mi hija, como no se estuve hablando. Y vea a los niños comer la fruta como comían y a todos ellos. Se acuerdan hace 25 años y ni se lo hubieran... Seguramente que hace 25 años estaría, no. Aquí no. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Hace 25 años no. El otro día me estuvo enseñando... Ese nieto que tengo, que te digo, el mayor, que me ha regalado esto, vive en Madrid. Ajá. Y me estuvo enseñando... Ya he visto todas las casas de Madrid. Claro. Claro. Por esto. Ya se conoce que no sé cómo lo iría pasando y vi todo. Pues fíjate, no me parece, me parece un adelanto terrible. Genial. Terrible. Tú date cuenta que cuando fuimos a Anda a vivir, a Cuartango, que está aquí, ¿a cuánto? ¿A 6 kilómetros? Sí, más o menos. En Izar había luz eléctrica. Pero allí no había luz eléctrica. Bueno, vamos a quedar un día, ya te digo, para hacer un cafetito y tal. Y luego también tenemos para ver todo esto. Lo vamos a ver en la tablet. Y a tomar un café todas, que te quieren ver todas. Muy bien. Que todas te quieren mucho. Sí, muy bien. Y te quieren ver. Venita. Les ponemos un café y unas comas. Yo enredo las pastas de las monjas claritas. Y cantamos el esto, ¿cómo era? Ah, el Aurenscu. El Aurenscu. El Aurenscu. El Aurenscu. Lo cantamos, vamos, con dos. Ah, sí, es verdad. ¿Eh? Esta, sobre todo a la de Guju. A Benita. Ella siempre decía, venga, canta. Esa es Aurenscu. Esa es Aurenscu. No, no. Era muy alegre. Es una mujer, yo la conocía. La he conocido hace dos semanas. Muy maja. Muy buena mujer, ¿verdad? Yo me gustó muchísimo. Sí, muy maja mujer. Sí, sí, sí. El Aurenscu fue la danza que en Euskadi siempre se bailó para celebrar las nobles y sencillas romerías del país. En el altar que nuestra anciana más juró guardar y defender la tradición sin codearse con gente maleante que siempre va prevista del mísero puñal. Así cantaba el Euskaldún de raza viril, luciendo su agilidad al son del chistu y tamboril. ¿Os gusta? Es Aurenscu. Es Aurenscu. Es Aurenscu. Es Aurenscu. Cosecha propia. Cosecha propia. Sí, es. Cosecha propia. Y de un consuelo muy mío. Cosecha propia. Cosecha propia.